Hola, soy Britnia Amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Soy Checolín Para Britnia, ya saben, aquí mi canal de computación retro Aquí tenemos en proceso de lavado Vean algunas máquinas retro Así son tres, pero aquí tengo dos ya en limpieza Ya lavamos aquí las piezas Desmontamos todo, lavamos todo Vean, están secando Para después pintar aquí las carátulas un poco, porque ya tienen años Por acá tenemos unas piezas secando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a a modificarlas, a limpiarlas y a modernizarlas un poco, modernizarlas, ya que son máquinas retro Este, por ejemplo, es un Celero 900 Este es un Pentium 4 a 2.8 GHz Entonces, pues como pueden ver, si ya tienen su tiempo son de la retro, vean, aquí todavía tienen tres PSI Ya tienen tres PSI y las tarjetitas AGP Bien, pues vamos a ver vamos a ver qué se puede hacer con estas máquinas Aquí tenemos las memorias que todavía son DDR de tres partes Una menor, mediana y grande Y bueno, pues ya que estén pintadas ya que estén limpias vamos a montarlas vamos a instalarle por ahí Windows XP, Windows 7 pero casi más es XP para estas máquinas viejitas ya no se las quieren para internet nada más para ver videos fotos escuchar música MP3 WAV AVI videos AVI videos MP el BOV que es de DVD películas DVD así que sí para esto sí sirven acá tenemos la lectura de memorias un floppy tres y media dos lectores que estos ya son quemadores de DVD este es un combo en sí este es, vean, es DVD-ROM y quemador de CD es el que nada más lee DVD y quema CDs pues este de acá arriba sí ya es quemador de CDs y de DVDs y como podemos observar por acá es octubre de 2005 el de abajo es 2001 2001 amigos por acá está pero bueno aquí está al revés pero ahí dice 2001 bueno pues aquí están las máquinas retro vamos a continuar y les voy a estar promoviendo estos videos en Britnia para todos ustedes Uche Colín continuamos Britnia